Yo os diría a chicos más jóvenes que tomarais el hábito de ahorrar. No significa que ahorréis ya porque obviamente a vuestra edad no estáis recibiendo ingresos como mucho la paga de vuestros padres. Con ese poco dinero poco puedes ahorrar, pero es tomar el hábito. Por ejemplo, te creas una hucha con un cerdito de estos que puedes comprar en un bazar asiático o si no un tarrito de cristal de estos que le sobran a tu madre cuando está cocinando. Pones un cartelito, mis ahorros. Y se trata de que tomes el hábito ya desde joven de ir ahorrando. Luego, más adelante, con los años, ya tienes ese hábito adquirido y lo que vas a hacer con esos ahorros, aparte de que se van a incrementar porque ya tendrás un sueldo bien como emprendedor o bien trabajando para otras personas, pues ya ese dinero lo vamos a invertir. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, mi sugerencia es que toméis el hábito de ahorrar. Que ahorréis si por lo que sea tú eres un emprendedor muy joven o tú tienes una familia que tiene, pues no sé, restaurantes y tú ayudas como extra con la autorización de tus padres o echas una mano detrás de la barra. O echas una mano en el obrador de tu padre que hace pan y bueno, y te da un dinerillo. Y entonces, pues oye, pase de ello que sé. Imagínate que ganas 100 euros a la semana. Pues ya puedes ir ahorrando un poquito desde joven. Pero lo normal es que a esas edades, pues vivamos un poco de las propinas de los abuelos, de los tíos, de no sé, de tu cumpleaños que te han regalado algo de dinero en un sobrecito. Esas son las cosas que puedes, esos son los ingresos que puedes tener a esas edades. Entonces se trata de eso, de tomar el hábito de ahorrar. La segunda sugerencia, que tal vez es la más importante de todas, es que seáis buenos, que seáis buenas personas, que seáis honraos, que seáis buenos con vuestros padres, que tratéis bien a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros tíos, a la gente mayor, a los profesores, que los tratéis con respeto, con educación, que no seáis malotes, que no seáis cabroncetes, que no seáis vengativos, que no penséis que lo sabéis todo y que ellos no saben nada o que los veis como que están un poco atrasados respecto a vuestro mundo digital en el que nos movemos hoy en día. Que es normal que tú sepas más de TikTok, que sepas más de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que tus padres, que tus tíos, que tus abuelos, pero no sabes nada o sabes muy poco aún de la vida. Y tus padres, aunque no tengan estudios, o tus abuelos o tus tíos, te pueden enseñar muchas cosas. Y normalmente, como norma general, salvo algún padre que sea muy mala persona, alguna madre que también los hay, por desgracia, normalmente tus padres, tus tíos, tus abuelos, la gente que te quiere, tus hermanos mayores, van a hacer todo lo posible por protegerte, por cuidarte y por darte todo lo mejor para que tú tengas una vida más plena, más feliz. Lo mismo ocurre con el grupo de amigos. Hoy en día, cada vez nos estamos volviendo todos más individualistas. Cada vez pensamos que nuestro mejor amigo es eso que llevamos en la mano todo el día, que es nuestro teléfono. Y los amigos hay que cuidarlos. Es como un jardín. Hay que ir sembrándolo para que nos dé frutos. Cuando tú necesites un amigo en el futuro, pues que esté ahí. Porque es verdad que cada vez nos volvemos más egoístas, más solitarios. Y no le damos importancia a eso de la amistad. Y la amistad es súper importante. Tener un apoyo durante toda la vida. No solo para las penas, sino también para compartir tus alegrías. Por lo tanto, sembrar el jardín de la amistad. Me ha quedado esto como muy romántico, filosófico. Sin dejar el tema de ser buenos, de ser buenas personas. Lo mismo ocurre cuando empecéis con vuestras primeras parejas. Tanto si tienes novia como novio, pues que seáis buenas personas. Que no seáis unos cabroncetes, unas cabroncetas, y andéis poniendo los cuernos. Hoy en día, tú pruebas con una pareja que te gusta, probáis, lo intentáis, que sale mal. Pues cada uno por su lado. Ya no es como antes. Antiguamente, pues pasaba que tener un novio o una novia significaba algo bastante serio. Y había que pensárselo mucho, repensárselo. Incluso había que presentárselo a los padres. Era una cosa como muy... Era como un ritual, casi. Hoy en día, conoces un chico o una chica, te gusta, os entendéis. Oye, probáis, que estáis una semana, dos semanas, diez días, dos meses. Que no funciona. Cada uno por su lado. Y no hay ningún problema. Entonces, lo que quiero decir es que no hay ninguna necesidad. Que seáis buenos y respetuosos en ese sentido también. Otra sugerencia muy importante es que tú decidas tu futuro a la hora de estudiar lo que quieres estudiar, en lo que te quieres formar. Y que no te pongas a estudiar, a lo mejor, una carrera porque tus padres quieren que seas, no sé, abogado. Cuando tú odias el derecho. O médico cuando tú no soportas la sangre, ni te va, ni te viene ese mundo para nada. Pero como tu tío es un gran médico de tu ciudad, pues ya están tus padres ahí con su mejor intención. Pero intentando meterte ahí en la cabeza que tú también seas médico. Cuando a ti lo que te gusta a lo mejor es la electrónica. O te gusta, pues no sé, hacer pan. O te gusta, pues, tocar la gaita en los montes gallegos. Es decir, que escuches a las personas que te quieren, que les escuches, pero hasta ahí. Lo más importante es que escuches a tu corazón lo que te está pidiendo el alma, en lo que tú destacas, en lo que tú eres bueno y lo que al hacerlo te sientes feliz, te sientes pleno, te sientes a gusto. Dices, yo podría y querría vivir de esto. Entonces se trata de que tú decidas si quieres realmente meterte en la universidad, estudiar ahí tantas horas durante cuatro años. Con lo que eso supone que aparte de todas las horas que tienes que echar, más estudiar en tu casa, más ir a la biblioteca, más todo eso, es el desembolso económico más bien para tus padres. Porque seguro que tú no lo vas a pagar. O puedes pagarlo si estás trabajando los veranos, estás sacando un dinerillo, pero que son cuatro años que tienes que pensarte muy bien lo que quieres hacer. Tienes que valorar la opción de los FPS, porque hay FPS muy interesantes y desde hace tres o cuatro años para acá, muchos FPS tienen más salida que los títulos universitarios. Entonces, plantéatelo. Que no vayas a la carrera simplemente porque tus compañeros de clase quieren ir porque están muy influenciados o estáis muy influenciados por estas películas que veis americanas de Netflix que todos los niños americanos, todos los chicos van a la universidad porque es su forma de vida, es un estilo de vida. Y está muy bien estudiar una carrera si realmente te gusta. De hecho, es muy importante. Pero lo que te digo, la vida es una y la vida es tuya y solo tuya. No es ni de tus padres, ni lo que decidan tus profesores, ni tus abuelitos. Es tuya. Y tú eres el que tienes que decidir. Y si a ti te gusta, por ejemplo, pintar o tocar la guitarra o tocar la gaita o hacer esculturas, pues tira por ahí. Porque si a ti se te da bien y eso te llena y te hace feliz, tira por ahí porque probablemente esa es tu vocación. Y aquí es muy importante que estés alerta, que estés atento o atenta para no escuchar a esas personas que te van a decir no hagas eso que eso no te va a dar de comer. No hagas eso porque eso es para cuatro. Y sí, es para cuatro que viven muy bien. Por ejemplo, un actor de Hollywood o de España o de cualquier país, me refiero, una estrella que vemos todos en la televisión o en las plataformas, un pintor muy famoso, un artista de rock o de pop o de rap o de reggaetón muy famoso que gana un pastón. Es que en la vida, primero, no todo es el dinero, aunque ahora no lo pienses, pero la felicidad no la da el dinero. Ayuda un montón, te quita los nervios y te quita muchos problemas y te pone, te allana mucho el camino y hay que hacer dinero, es importante, pero no lo es todo en la vida. Entonces, si tú quieres ser músico, no tienes por qué ser una Rosalía o unos Rolling Stones o yo qué sé, o cualquier cantante que está mega forrado que va ganando mucho dinero. Tú puedes tener tu grupete de música, hacer bolos por tu ciudad, por tu provincia, por tu país y ganarte al mes un sueldo más que digno. Obviamente, no todo el mundo va a llegar a ser un Brad Pitt en Hollywood o un Picasso o un Goya o un Bruce Springsteen, pero no hace falta llegar a esos niveles para vivir de lo que tú amas y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente piensa, si soy artista, tengo que llegar a la cima, tengo que ser un crack, tengo que destacar, pues eso, si me gusta el fútbol, tengo que ser Messi, tengo que ser Ronaldo. No, puedes jugar en un equipo de segunda, de tercera con un sueldillo que van a pagarte mil euros, mil quinientos euros, pues bueno, tendrás que amoldar tu vida a ese sueldo y a lo mejor trabajar en otra cosita cuando salgas del campo o ayudado por tu pareja y entre los dos pues sacar una familia adelante o sacar una vida adelante, pero estás jugando al fútbol que es lo que te apasiona. Tú imagínate que estudias derecho cuando tú odias ser abogado o tú imagínate pues eso, que te obligas o te obligan, nadie te obliga, pero bueno, te metes tú a ser médico y te tiras ahí cinco años y luego todo lo que tienen que estudiar los médicos que los pobres estudian como locos que por cierto mando un mensaje a todos los gobiernos para que les paguen más a los médicos que cobran poquito para todo el bien que nos hacen. Dicho lo cual, te tiras ahí un montón estudiando eso y luego vas a estar ocho, nueve horas, diez horas de tu vida cada día de tu vida quitando los fines de semana trabajando en eso durante 35, 40 años que te quedan de vida laboral. Pero ¿dónde vas? Vas a levantarte todas las mañanas amargao, triste, sin ganas, desmotivado totalmente. Vas a decir ahora tengo que ir al hospital, ahora tengo que ir al despacho de abogados, ahora tengo que ir a la carpintería cuando yo odio trabajar en los muebles. Es que no hay cosa más triste y más angustiosa que tener esa sensación al despertar que por desgracia la tiene una gran parte de la población porque no todo el mundo puede elegir. En realidad sí podemos pero no es tan fácil. Yo entiendo que no es tan fácil que no es escuchar este vídeo y ya darle un cambio a tu vida. Hay unas cosas, hay una serie de pasos que hay que ir dando poco a poco y hay que ir planeando un plan B y hay que hacer una serie de cosas. Pero lo dicho que hay mucha gente que está infeliz por desgracia y es una pena porque pasas tal cantidad de horas en el trabajo de hecho pasas más de un tercio de tu vida en el trabajo. Entonces oye por lo menos hacerlo en algo en lo que quizás no estés pleno o feliz pero por lo menos que vayas más o menos a gustos que no vayas todo amargado que eso no te suponga estar todo el día estresado todo el día con el cortisol por las nubes con una ansiedad de la leche incluso en estados depresivos por lo tanto decide tú y lo dicho si quieres ser artista que nadie te frene y si no quieres ir a la universidad ni hacer un FP quieres ser autodidacta pues lo haces en lugar de invertir 6, 7 horas 8 horas en los estudios de la universidad del grado del módulo que estés haciendo de lo que estés haciendo estás en tu casita con tu piano con tu batería con tu guitarra y le dedicas esas 8 o 9 horas pero tienes que tomártelo en serio que ese hobby luego se convierta en tu profesión y luego te pondrás de autónomo y pagarás tus impuestos pero serás feliz haciendo aquello que te gusta como ejemplo mira Paco de Lucía mira Malikian se tiraban uno con la guitarra otro con el violín 8, 9, 10 horas cada día practicando decía Paco de Lucía que llegaba un momento en que le sangraban los dedos de tanto apretar las cuerdas del mástil y es que es así y Malikian igual y repito lo que he dicho antes no hace falta porque tampoco creo ojalá llegues pero va a ser bastante difícil por no decir imposible no hace falta ni ser Paco de Lucía porque solo ha habido uno en la historia y va a ser muy difícil reemplazarlo y un Malikian pues prácticamente igual son dos cracks y son dos genios pero lo dicho puede ser un guitarrista de pop de rock o de flamenco y hacerte bolos por tu ciudad y te digo yo que por el invierno quizás un poco menos pero te da un sueldo para vivir y lo compensas con el verano que vas a tener una cantidad de bolos que encima van a estar mejor pagados y al final te sacas un sueldo más que digno haciendo aquello que tú amas lo mismo de pintor de escultor te creas una página web y vendes tus pinturas y tus esculturas a través de internet que es que hoy lo tenéis súper fácil y encima es que no tienes que gastarte ni un euro en hacerte una web porque hay un montón de tutoriales que te explican cómo hacerla de forma gratuita hay plataformas que te ayudan a hacer una web que quizás luego no tiene el .com que quizás no es perfecta pero para empezar y no para empezar sino para seguir puedes tener tu tienda online y vender tus pinturas y vender tus esculturas o vender tus pulseritas de cuero mira esta pulsera la hacía yo hubo una etapa que me dio como hobby por hacer cositas así pues tú haces tus pulseritas de cuero y las vendes o tus bolsos o tus carteras o tus fundas para los teléfonos que están tan de moda y todos los llevamos claro conclusión solo hay una vida no hay otra no hay otra segunda vida no hay otra segunda oportunidad es tu vida por lo tanto mira por tu vida y decide tú cuál va a ser tu futuro y antes de cerrar este punto no te metas la presión de pensar que aquello que decidas hoy con 17 18 19 años va a marcar el resto de tu vida porque a lo mejor cambias de profesión hasta los 40 años 14 veces hasta quedes con aquello que te hace feliz o que te llena o lo que te sientes cómodo y esto es así prácticamente todos los emprendedores todos los empresarios han fracasado han tenido trabas o piedras en el camino y lo que hay que hacer es te caes aprendes la lección te levantas barbilla alta mirada al frente y adelante y esto es así o sea lo ideal es que tú a los 16 años tuvieras mega claro que quieres una cosa y entonces pones el foco el resto de tu vida en conseguirla y te digo yo que al cabo de 2, 3, 4 años si tu foco es ese y no te desvías del camino vamos vas a vivir de ello perfectamente pero eso le ocurre a una de cada mil personas lo normal es que en esta vida pues pruebes una cosa luego quieras intentar otra quizás probar con un negocio trabajar en aquella empresa que te han ofrecido un puesto bastante interesante es muy raro que tengas muy claro lo que vas a hacer el resto de tu vida entonces que no tengas absolutamente ningún complejo y que no escuches a nadie repito siempre escucha solo a tu corazón como ya sabes y siempre digo en esta vida hay dos tipos de personas que te van a decir que no lo vas a conseguir las primeras son aquellas que están ahí en su zona de confort en su sofá que nunca han hecho nada que nunca lo han intentado y lo cual es perfectamente respetable pero entonces se tienen que callar en lugar de criticar tanto y las segundas son aquellas que se van a alegrar de que tú no lo consigas por lo tanto no las escuches escucha eso a tu corazón y antes de cerrar esta sugerencia laboral déjame hablarte de estos gremios que se están extinguiendo y que son imprescindibles que ni todos los avances ni toda la tecnología ni la inteligencia artificial va a poder suplantarlos y te hablo de oficios como por ejemplo el de fontanero te digo esto porque hoy en día todos queréis ser tiktokers instagramers youtubers influencers en definitiva entonces hay ciertos oficios que se van muriendo porque nadie quiere hacerlos pero la cuestión es que las fugas en los baños en las cocinas los atascos en los váteres en las duchas en los desagües los cambios de manguito los cambios de grifos todo eso va a seguir existiendo y no va a haber profesionales que puedan cubrir esas necesidades por lo tanto ¿qué va a ocurrir de aquí a cinco años? pues lo que va a ocurrir es que vas a llamar a un fontanero porque tienes una pequeña fuga en un grifo que está goteando vas a tener que llamarlo para que te cambie el manguito o el grifo y a la hora de pagarle te va a pedir mil euros y te vas a quedar así con una cara de tonto o de tonta y vas a tener que pagarlo porque no te queda otra porque no hay profesionales del gremio por lo tanto como sugerencia seas chico chica hombre mujer valora esto que te estoy diciendo porque quizás pueda ser una profesión muy bonita si se te da bien el mundo de las herramientas si se te da bien trabajar con tus manos la artesanía porque poner tubos soldar tubos con estaño como lo hacen ellos o ese tipo de cosas que hacen es algo bastante artesano bastante manual si a ti se te da bien pues puedes montar una empresa puedes ponerte autónomo de autónoma tu furgonetilla y hacerte pues todo tu barrio tu ciudad tu provincia y a ganar mucho dinero o sea que no es ninguna tontería y además te digo una cosa si tú lo haces bien y tienes dentro eso de compartir en redes sociales pues tu vida o tu vida laboral en este caso pues te haces un canal tuberías o fontanería pepito o pepita y además de trabajar cuando estés trabajando pones tu trípode pones tu cámara y encima seguro que vas a ganar dinero como fontanero y vas a ganar dinero en youtube o en cualquier red social porque va a interesar mucho hay muchísima gente interesada en aprender este tipo de cosas de trucos precisamente para ahorrarse que tú vayas luego lo que vas a hacer es enseñar parte no mostrar todas las cartas siempre guárdate las cosas más importantes debajo de la manga y así siempre tendrás trabajo bueno y como última sugerencia ya de este vídeo que se está alargando un poquito la más importante quizás es que no escuches ninguna sugerencia ni consejo de nadie y míos menos aún espero que te guste este vídeo que te sirva que te ayude y sobre todo que me dejes en los comentarios qué opinas porque os leo a todos e intento contestaros a la mayoría nos vemos en el siguiente os mando un abrazo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto